Pase lo que pase en la final de la clausura 2017, el domingo por la noche Chivas igualará en números históricos a otro grande, ya sea para hinchar el pecho de sus aficionados o para darse de topes contra la pared. Porque si el rebaño sagrado logra imponerse a los Tigres, empatará a las Águilas de la América como el equipo con más ligas ganadas en la historia del fútbol mexicano con 12 trofeos en sus vitrinas, para gritar a los cuatro vientos que ellos, junto a los amarillos, son el equipo más ganador de México. En sentido contrario de consumar su primera final perdida en el Estadio Chivas, Guadalajara estará igualando a la máquina celeste de Cruz Azul, sí, adivinó, como el equipo con más subcampeonatos obtenidos en la historia del fútbol en este país, al llegar a la marca de una decena de subtítulos conseguidos. Entre el blanco y el negro, así está Chivas, a una vuelta olímpica que los americanistas se preparen para compartir el tan sobado mote del más ganador de México, o la opción número 2, a la que seguramente a las huestes celestes les ilusiona de que haya otro equipo que comparten algo sus años de desgracia como el segundón más conocido en todo el territorio nacional.